¿Me pediste paletas? ¿Las paletas es algo que sí te gusta o lo haces por...? No, me gusta mucho. Estas son mis paletas favoritas porque me gusta chuparla sin albur. Hasta llegar al chicle. O sea, aguantar como la tentación de no morderla antes sin llegar al chicle. ¿Pero tú sí te gusta? Sí. Es que antes de empezar, para el contexto, para las personas que nos vean, antes de entrar me pediste una paleta. Yo dije, ah, pues no sé si sea por algo como sensual que haces. ¿O realmente te gusta la paleta? ¿Dónde me viste chupándola aquí? No, por eso pregunté, porque dije, bueno, igual es por eso pensé.